Bien, bueno, bienvenidos entonces, bienvenidas a esta primera clase de la formación en terapia con emisión de chi según el programa de Bi-Jong Chen. Hago esta aclaración porque hay varios sistemas de terapia con emisión de chi, lo que se conoce también como Wei-Chi Liao-Fa. Wei-Chi significa chi externo y Liao-Fa es método de tratamiento. Dentro de la medicina china también se engloba esto dentro de lo que es la gran categoría de chi según médico. Pasa que chi según médico como categoría es más amplia porque incluye tanto la parte preventiva, que es chi según para la salud, la parte de rehabilitación, que es terapia con ejercicio de chi según y esta parte de terapia con emisión de chi, que es el uso de la energía del terapeuta para operar sobre el paciente. Sin intermediarios como podría ser la aguja de acupuntura o algún otro instrumento, es directamente el campo energético del terapeuta sobre el paciente. En el programa que vamos a empezar a ver hoy nos vamos a basar en el texto de Bi-Jong Chen, que es un texto que traduje. Después les puedo pasar más información si quieren saber de qué se trata. De todas formas yo voy a ir enviándoles material de clase, no es necesario que adquieran el libro por separado para participar de las clases. Simplemente les voy a citar esta fuente principal, aunque yo he tenido formación con otros sistemas. Cuando hablamos de sistema nos referimos a métodos de práctica que tienen orígenes diferentes, a veces objetivos ligeramente diferentes, pero siempre en este caso vamos a estar en nuestro objetivo principal. ¿Cuál va a ser? En la primera parte vamos a hablar del entrenamiento, es decir, la práctica que uno tiene que realizar para desarrollar la habilidad de emitir energía o en realidad potenciar y controlar la habilidad de emitir energía. Porque como dice el maestro Lin Houshen, todos emitimos energía, lo que no hacemos es hacerlo de forma controlada. Entonces la idea es desarrollar la habilidad para emitir energía de forma controlada con fines terapéuticos. Bueno, una presentación breve. Mi nombre es Pablo Lacour, yo estudio la medicina china desde el año 2008. 2008, sí, ya van a ser creo que 15 años. Después de estudiar, bueno, o simultáneamente que empecé a estudiar acupuntura específicamente. Hice un profesorado de Tai Chi y Qigong con el maestro Zhang Xi Wu y después me fui poniendo en contacto con distintos maestros de Qigong y de medicina china y fui como orientándome hacia la parte del Qigong médico como el área que más me interesa desarrollar y practicar y aprender y enseñar. Y siempre desde el enfoque de la medicina china. Es decir, yo previamente tuve formación en distintas terapias alternativas. Para mencionar alguna de ellas, quizá la más popular en Occidente sea el Reiki. Hice los niveles de Reiki y previo a la formación en medicina china y siempre con un interrogante o una inquietud de, bueno, quizá de sentir la necesidad de profundizar más en estos temas energéticos. Porque como llega el Reiki a Occidente, siempre me pareció como que estaba muy desprovisto de equipaje. Como que había llegado muy, como todo lo que es japonés, muy minimalista. Entonces, muchas veces se le asociaba el contenido de la perspectiva ayurvédica, del sistema energético según los chakras, que eso viene de la India. A mí me pareció eso, que estaba como un ensamble no del todo muy originario. Entonces, cuando encontré la medicina china y su sistema energético y todo su sistema, entendimiento de los puntos, los canales, por ahí no sé si han visto algunos de estos muñecos o mapas con toda su descripción, entendí que hay todo un mundo, un sistema, una complejidad muy interesante de aprender, que lleva su tiempo. Si bien yo estudié acupuntura, me tomó unos 3, 4 años al principio, en realidad no he dejado de estudiar la medicina china. Es fascinante, es, yo siempre digo, inabordable porque es muy extensa, entonces uno tiene que especializarse y enfocarse por ahí en lo que más le gusta. Y dentro de la medicina china, el Qigong médico es una de las ramas en las que yo encuentro que está esta noción del trabajo energético, que en definitiva, cuando utilizamos otra herramienta, como puede ser la acupuntura, estamos poniendo un intermediario entre el terapeuta y el paciente para manipular la energía, que puede ser la aguja de acupuntura o algún otro instrumento. Yo les hablo de la aguja porque quizás es lo más fácil de visualizar. Pero en definitiva, lo que estamos haciendo es manipular la energía del paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no tiene mucha energía para movilizar? Es el caso de pacientes con extrema deficiencia. Muchas veces, en la práctica de la acupuntura, yo me encontré con que no tenía un efecto lo suficientemente bueno porque en definitiva estamos trabajando con la energía del paciente. Ahora, si nosotros podemos aportar energía a ese paciente, nuestro efecto terapéutico va a ser mayor. Por eso, la emisión de chi, que de alguna manera sucede o ocurre espontáneamente durante una sesión, ya sea de acupuntura, de masaje, cualquier tipo de contacto con el paciente, pero hacerlo de forma controlada, va a potenciar nuestros efectos terapéuticos. Eso por un lado. En respecto de la potenciación de todas las terapias, incluso poder prescindir de la aguja o de algún intermediario, operar directamente con la energía sobre el paciente, en definitiva, nuestras manos van a ser siempre las herramientas más poderosas con las que disponemos. Pero además, me encontré durante mi práctica con pacientes, en varias oportunidades con fenómenos que me despertaron inquietudes. Por ejemplo, el hecho de estar siendo sensible a la energía patógena del paciente, que me afecte durante la sesión, al punto de a veces tener que interrumpir la sesión y necesitar hacer una descarga, muchas veces física, es involuntaria. Por ejemplo, por esta invasión del patógeno que trae el paciente en su campo energético. Digamos, nosotros tenemos un cuerpo físico, energético y espiritual, como Yin, Chi, Shen, tenemos las tres dimensiones. Y a veces el paciente con sus factores patógenos, si nosotros estamos en condición de debilidad, nos puede llegar a invadir ese factor patógeno que está trayendo el paciente. Es un proceso también que ocurre de forma espontánea e involuntaria. Pero si nosotros no estamos lo suficientemente prevenidos para protegernos frente a ese factor patógeno, que para eso depende de nuestra energía defensiva, Wei Chi, en términos de medicina china, podemos ser susceptibles de una invasión del patógeno del paciente y necesitamos saber cómo evitarlo o descargar esa energía una vez que suceda. Y también muchas veces ocurre que si el paciente, por el contrario, viene en una condición de deficiencia o tenemos una jornada de clínica muy extensa con muchos pacientes que también pueden estar en deficiencia, entonces demandan energía de parte nuestra, podemos generar una deficiencia en nosotros. Porque la energía, al tender a equilibrarse, nuestra energía pasa al paciente sin necesidad de estar practicando emisión de Chi. Y estamos todo el tiempo, digamos, realizándolo de forma espontánea. Entonces podemos vernos en una condición de deficiencia nosotros y tenemos que saber cómo reponer rápidamente esa energía para no afectarnos. Ni por exceso, que sería la invasión de un patógeno externo como terapeuta, ni por deficiencia. Y al mismo tiempo también, trabajando sobre un paciente, poder regular la energía que esté desordenada, poder limpiar al paciente de su exceso y tonificar sus deficiencias sin verme afectado. Entonces, se trata de poder tener esto, una práctica clínica más segura, sobre todo con la ayuda del Chi Kung, el entrenamiento del Chi y la terapia con emisión de Chi. A mí me parece que esto es fundamental. Muchas veces no se enseña. Hay personas que tienen un buen estado de salud, una buena constitución física y quizá no necesitan tomar más precauciones que mantener su estilo de vida saludable para poder desenvolverse naturalmente en la práctica de su clínica, estar frente a pacientes, etc. Pero, a veces, en muchas oportunidades, los terapeutas que no tienen un entrenamiento energético están siendo susceptibles de verse afectados, lo cual no solamente va a alterarlos a ellos, sino a su calidad como terapeuta y también a su entorno familiar, porque una persona que llega del trabajo a la casa energéticamente afectado también está influyendo con ese estado energético a sus cohabitantes, muchas veces a su familia, a su pareja, etc. Entonces, tenemos que tener precauciones en todo lo que es trabajo energético y para eso nos sirve el entrenamiento con la energía. Ahora, hablando de los sistemas que les había mencionado, yo he tenido la oportunidad de conocer varios de estos sistemas, no los conozco todos, pero principalmente tuve mi formación primero bajo la línea del Dr. Jerry Alan Johnson, con quien tuve la posibilidad de estudiar con sus discípulos, primero en Argentina y después en Estados Unidos también con sus discípulos y con él personalmente, de lo que es la terapia de Chikung Médico, que él toma, recopila de su formación, de su experiencia, de la práctica de Chikung Médico en hospitales de China y su entrenamiento con maestros en privado también. También tuve la posibilidad de aprender del sistema de, que es más budista, si se quiere, se llama Shaolin Ejin Yishichan Chikung, que es otra línea de Chikung Médico, o sea, ya en principio la línea del Dr. Johnson viene de una línea más taoísta, la línea de Shaolin Ejin, yo la aprendí a través de Juan Pablo Massimino, que lo vino a dictar, que también tiene su propia formación, y también del maestro Sanzi Wu, es otra corriente que buscan los mismos objetivos, pero con una metodología de entrenamiento ligeramente diferente y también un poco de forma autodidacta, he ido aprendiendo otros sistemas, por ejemplo, todo lo que es el sistema de Sinem Chikung, yo siempre considero que es uno de los sistemas de Chikung Médico, si bien se enseña más con fines de preservación, tiene una parte de entrenamiento energético muy interesante y desarrolla en el tema de la sensibilidad a la energía y la emisión de Chi, y así hay varios más que no los he alcanzado a practicar y estudiar porque, bueno, a veces uno no tiene el acceso a una formación directa con los maestros o simplemente uno tiene que elegir qué es lo que va a entrenar porque, yo suelo decir, no se puede ser especialista en todo, entonces uno tiene que elegir qué va a entrenar y vale más elegir, ser consistente con la práctica para obtener resultados que ir a veces saltando de un entrenamiento a otro, entonces la idea es que les pueda yo presentar este entrenamiento y que ustedes puedan tomar de él, ojalá, lo más importante, lo que más efectos les produzca, también es interesante esto de que no todas las personas son iguales como practicantes, entonces decir que un sistema es el mejor de todos quizá no sea lo correcto porque para distintas personas vale decir, pueden ser mejor distintos entrenamientos, entonces tenemos que saber discernir como practicantes qué es lo que nos produce un mejor efecto, lo vamos a sentir, esto es algo vivencial, de cómo lo siente uno en la práctica, aunque no estemos de forma presencial, más allá de si es mejor o no presencial o virtual, que es una discusión que suele ocurrir, lo más importante es la práctica personal que ustedes tengan, ojalá diariamente, porque si ustedes no tienen práctica presencial, no importa que entrenen con el mejor maestro del mundo, si ustedes no lo practican en su casa cuando están solos, de nada sirve, eso es, para mí eso es así, lo más importante es la práctica que ustedes puedan incorporar como rutina, como hábito diariamente, es como una práctica energética, como dormir, como comer, como higienizarse, lo mismo tenemos que tener, si queremos dedicarnos a las terapias energéticas, tenemos que tener una práctica energética que nos permita limpiarnos primero de cualquier exceso o impureza, si se quiere, recargarnos de energía, y además ordenar o regular la energía en nosotros mismos antes de querer trabajar sobre otra persona, es decir, es como el ejemplo de la mascarilla del avión, cuando uno dice en caso de emergencia, primero uno y después asisto al que está al lado mío, si yo no tengo con mi conexión energética limpia, no voy a estar en condiciones de asistir a nadie, si yo no sé nadar, no puedo saltar al agua a rescatar a nadie, entonces con esta idea vamos a enfocarnos en esto, respecto de conocimientos previos, yo suelo decir que no se requieren conocimientos previos para empezar a estudiar, siempre van a encontrarse con que hay más para descubrir, si ya tienen formación de medicina china, les va a servir como refuerzo, es muy bueno, si no la tienen, en cualquier momento pueden empezar, hay mucha información disponible, yo les puedo ayudar a orientarlos sobre por dónde empezar, digamos, pero por algún lado hay que empezar, esto lo digo porque en algunas escuelas, por ejemplo, incluso para enseñar masaje tuina, te exigen que seas acupuntor, por ejemplo, o tengas una base de medicina china que se entiende, que es necesario, es decir, estudiar el cuerpo humano, el diagnóstico, los canales y todo eso, es importante, pero por algún punto tenemos que empezar, podemos empezar por la teoría o empezar por la práctica, a mí personalmente siempre me llamó más la atención la práctica, entonces empezar por la práctica energética, creo que es un muy buen punto de partida, y nos va a dar también la motivación necesaria para después ir a la teoría y buscar aquello que ya estamos vivenciando, entonces la práctica es importante, me habían preguntado ahí en la previa cuánto practicar, cuántas veces al día, bueno, la idea es que apelemos, les decía, al principio de la autorregulación, que ustedes puedan saber cuánto es suficiente para ustedes y siempre con la idea de que es mejor prácticas pequeñas sostenidas en el tiempo, es decir, que yo pueda ser constante, que yo pueda practicar todos los días, por ejemplo, que hacer grandes sesiones de práctica, por ejemplo, me voy a un retiro y practico cuatro horas por día y después si vuelvo a mi vida normal y no sostengo la práctica, todo eso que logré en un retiro o lo que sea, no se sostiene en el tiempo, entonces es como tener picos y valles y eso energéticamente no nos va a dejar en buenas condiciones de hacer emisión de chi, entonces la idea es mantener un nivel de regularidad a través de la práctica que pueden ser al principio 15 minutos, media hora, una hora, lo que cada uno de ustedes pueda ir disponiendo, hay una recomendación, yo les diría que una hora de práctica por día puede ser un buen número como objetivo, yo creo que es algo que no es demasiado ambicioso pensarlo, incluso dividido en sesiones, en sesiones por ejemplo a la mañana, a la tarde, a la noche, eso vamos a ver distintos momentos del día, tienen distintas características, pero lo importante es que sea algo que podamos sostener y siempre tener definido, por lo menos en lo personal, yo lo trabajo como una práctica mínima, que es lo que yo necesito, sé que necesito para estar bien, y una práctica ideal a la cual voy a atender, porque muchas veces no vamos a estar en condiciones de hacer esa práctica ideal, en cuanto a condiciones de tiempo, de espacio, de lugar, pero sí tenemos que tener una práctica mínima que nos permita mantenernos, porque en el momento en que dejamos de hacerlo es como dejar de comer o dejar de dormir, es decir, no puedo ni atiborrarme de comida una sola vez a la semana y después de estar todo el resto de la semana sin comer, ni dormir tres días seguidos y después de estar cuatro días sin dormir, tengo que ir manteniendo todos los días una práctica que me permita funcionar adecuadamente, y también poder ajustar la práctica a las propias necesidades de cada uno, es decir, si yo estoy pasando por un periodo, por ejemplo, de hiperactividad del hígado porque estamos en la estación de primavera y justo es la estación en la que está más activo, bueno, poder encontrar qué modificaciones a la práctica hacer para ajustarme a la estación, por ejemplo. Lo interesante del texto de Billiong Shen es que da recomendaciones también para el trabajo según las fases lunares, lo cual es algo que no lo he visto en otros autores y me parece muy importante tenerlo en cuenta porque algunos son más sensibles a los ciclos lunares que otros y es información que a veces está bueno tener en cuanto a que hay biorritmos, también así como hay un biorritmo de 24 horas y hay todo un reloj que funciona afectando a los órganos y canales internos, hay periodos de máxima y de mínima actividad para cada órgano y cada anal, también podemos vernos afectados por las estaciones y por los ciclos de la luna entre otros biorritmos que están presentes. Entonces, poder ajustar la práctica a esos ritmos es muy importante y algo de eso vamos a estar viendo cuando profundicemos un poco más en la teoría. Entonces, yendo un poco más hacia los objetivos del curso, la idea es en una primera instancia estudiar el entrenamiento del chi para luego estudiar el tratamiento con emisión del chi. En lo que es entrenamiento del chi van a ser ejercicios para hacer, algunos van a ser con esta finalidad de práctica regular, otros van a ser con la idea de entrenar habilidades por ejemplo, si yo estoy practicando la habilidad de emisión de chi a través de la punta del dedo para sentirlo en la palma de la otra mano. Por darles un ejemplo, eso es una práctica de desarrollo de habilidad que después lo puedo llevar a la aplicación terapéutica. Una vez que yo entrené lo suficiente, una habilidad puedo cambiar y después pasar a entrenar otra y después cambiar de esa para entrenar otra y así van a ir viendo que las prácticas sugeridas a veces dicen, bueno, practicar 20, 30 minutos y van sumando tiempo de práctica pero lo más importante es tener la parte que como les decía, la de mantenimiento lo que me va a permitir estar cargado, limpio y regulado siempre vamos a hablar en esos términos limpiar o dispersar, tonificar y regular van a ser nuestros tres grandes ejes de entrenamiento y de tratamiento también. Tenemos que saber cómo hacerlo primero nosotros antes de poder hacerlo en un paciente y después van a haber prácticas auxiliares que van a tener que ver con el desarrollo de habilidades que podemos tomarlas por periodos de tiempo por ejemplo decir, bueno, voy a dedicarme una semana, un mes, una cierta cantidad de tiempo a entrenar, a hacer un ejercicio específico y una vez que uno obtiene el resultado ya puede ir como pasando a otro. Había también algo que quería comentarles a veces me envían videos de maestros de Chikun haciendo cosas que son bastante llamativas más allá de cuáles son las habilidades que se puedan desarrollar en este caso que estamos hablando de terapia con emisión de Chi lo que nos importa es el efecto terapéutico si alguien tiene una habilidad extraordinaria no seamos específicos pero tenemos que preguntarnos para los objetivos del curso ¿tiene un efecto terapéutico? ¿tiene un valor terapéutico esto o no? porque a veces sucede, por ejemplo uno de los fenómenos de la emisión de Chi que puede ocurrir en algún porcentaje de pacientes es el movimiento espontáneo y hay algunos maestros que basan toda su escuela y su enseñanza en generar movimiento espontáneo lo cual puede ser muy bueno para pacientes quizá que estén con algún tipo de deficiencia de yang, de movilidad o lo que sea cuando estoy sobrecargando de energía a algún canal se va a producir un espasmo y se pueden producir estos efectos de movimiento espontáneo pero primero quizá no sea lo que todos los pacientes están necesitando quizá algún paciente necesita más bien si tiene una hiperactividad del corazón necesita más bien ir a estados más de quietud de relajación, por ejemplo y además quizá ese movimiento espontáneo entre otros fenómenos que pueden ocurrir puede ser que no tenga un efecto terapéutico ¿cómo voy a saber si lo que estoy haciendo tiene un efecto terapéutico? ya lo vamos a ver cuando veamos el módulo de tratamiento con emisión de Chi pero se trata de establecer un encuadre donde yo voy a definir cuántas sesiones van a ser necesarias o acordar con el paciente cuáles son los efectos que se pueden producir que es lo que estamos tratando de buscar y hacer un seguimiento de cómo está el paciente digamos, en cuanto a sus síntomas y su motivo de consulta para después definir si eso tuvo un valor terapéutico o no esto lo digo porque a veces uno puede tener incluso durante la práctica sensaciones energéticas que son llamativas que a veces uno puede quedar fascinado por esas sensaciones y querer buscarlas y repetirlas pero no necesariamente es una consecuencia positiva tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos logrando es decir, si yo por ejemplo estoy enviando energía a la cabeza enviando energía, enviando energía enviando energía con la atención, con la respiración con la práctica y luego obtengo sensaciones que manifiestan un exceso de energía en la cabeza eso no necesariamente es algo bueno porque incluso puede ser un desequilibrio lo que se llaman desviaciones del chi es producto de un mal entrenamiento que me genera un desequilibrio que después me puede generar por ejemplo insomnio dolor de cabeza inquietud irritabilidad etcétera por estar buscando producir sensaciones entonces no es el objetivo del entrenamiento obtener sensaciones físicas pueden ocurrir y tampoco no es el objetivo del tratamiento que el paciente tenga diversas sensaciones a veces pueden ser movimiento espontáneo visiones sensaciones colores etcétera que pueden aparecer el objetivo es la salud es regular la energía y estar bien a veces eso está desprovisto de defectos especiales simplemente entonces tenemos que saber qué es lo que estamos buscando bien eso es importante respecto de del entrenamiento volviendo un poco al contexto histórico la terapia de emisión de chi se practicó sobre todo en China en hospitales tuvo como un auge muy importante en la década del 90 en donde se llegó a ser muy popular y después de la creación de la asociación china de chi kung para la salud porque hubo una intervención ahí muy fuerte un poco se se le dio más prioridad a la expansión en occidente de otras técnicas en la primera una de las primeras que llegó fue la acupuntura y de a poco fueron llegando las otras técnicas entonces esta viene un poco rezagada respecto de las otras terapias de la medicina china que son más populares en cuanto a que quizá no tiene el mismo nivel de difusión y a lo mejor no se está enseñando con la misma intensidad porque requiere de otro tipo de calificación por parte de los maestros que lo puedan enseñar entonces más allá de esto nosotros nos vamos a encuadrar dentro de la medicina china siempre con su teoría de fundamentos de medicina china teoría de órganos internos teoría de canales teoría de factores patógenos toda la teoría de la medicina china la vamos a estar utilizando también en el tratamiento entonces algo vamos a ver de canales de anatomía energética y como complemento también a cualquier otra terapia que se realicen va a ser un muy buen complemento entonces quizá si ustedes no conocen otras técnicas terapéuticas su sesión pueda estar compuesta solamente por emisión de chi lo cual está muy bien o también si ya realizan otras terapias puedan potenciar sus terapias añadiendo también la emisión de chi a las terapias que ya están realizando aportando como les decía desde la medicina china aunque también puedan ser ustedes terapeutas de otros sistemas bien que la emisión de chi